Hoy más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si esto viene un beso mal, no quiero imaginar Qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte Al lado de él, pensando en mí Creo que ahora está distancia por una decepción Quieres tú y quiero sí, quiero sí, eres dos Quiero un mundo donde diferentes personas en paz Pero bien, si eres tú, eres todo el mundo al revés Y yo te cambio los planes, si eres como lo ves Pero sin mi respuestas, las maletas Y el querer compleja la historia de amor de los dos Las dudas nos hicieron besos Y yo loca por darte el beso Tengo que la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Te haría realidad, lo que ahora es fantasía Lo que hago es la distancia Y yo loca por darte el beso Y yo loca por darte el beso Y yo loca por darte el beso Pero sin mi respuestas, no sé la solución Pero sin mi respuestas, las maletas Y yo loca por darte el beso Tengo que la solución Tengo que la solución Tengo que la solución Las dudas nos hicieron besos Y yo loca por darte el beso Tengo que la solución Muchas, muchas gracias 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 Gracias.